La verdad es que acá tenemos que hacer un mix. Yo soy de la idea, como muchos profesionales pensamos, que no se puede tener la gente encerrada en forma continua, sin una fecha definida, principalmente a gente donde sufre mucho este encierro, y eso ya se lo ha demostrado, y la sociedad ha sufrido y está sufriendo, lo cual ha llevado a tener que tomar algunas decisiones. Ustedes verán que el 17, tanto la Ciudad de Buenos Aires como el AMBA, va a retomar algunas actividades estando en el pico de la curva, porque evidentemente el factor emocional y psicológico de la sociedad es tan importante por el daño que puede producir, o tal vez más importante por el daño que puede producir ante el propio virus COVID-19. Eso es una constante, creo, en todo nuestro país, y esto lo ha vivido el mundo. Nosotros debemos saber que la gente se enferma, sacándolo drásticamente de su ámbito y de su ritmo de vida. A nadie le gusta cambiar sus actividades. Nosotros hace más de 100 días que lo estamos haciendo, hay grupos etarios totalmente definidos y estudiados, que son los que más impacto y más daño han sufrido y hemos sufrido, y esto se demuestra por el aumento en los índices de violencia, el aumento del consumo de drogas entre pacientes y alcohol. No entiendo, esas son variables muy importantes a la hora de tener en cuenta, a la hora de tomar decisiones. Creo que el impacto de la cuarentena en nuestra sociedad, en nuestro país, ha sido tremendamente positivo.